Música Hay noches en las que la marea está más alta, hay noches donde el agua es simplemente turbia y oscura, hay noches donde el mar es un espejo que refleja el firmamento apacible, estrellado y majestuoso, hay noches en donde solo se escucha ese sonido en calma, de las olas que arrastran la arena y dejan su espuma, y hay otras donde la única luz que se ve en el cielo es la de los truenos en una peligrosa tormenta, en ese océano ubicado en mi cabeza nadan luminosas medusas, ellas dejan por ahí titirantes historias, hermosos recuerdos y extraños pensamientos, algunas noches ese mar se hace más resplandeciente y cambia de color, y es porque estás nadando allí, como si te perteneciera, como si no te fuera ajeno este océano, y nadas como si nada con mis medusas, jugando con ellas, bailando con ellas, alterando y alborotándolas, y también asesinando algunas de ellas, que al verte destilan tanta luz y felicidad que no la aguantan, y dejan chispas de ti en mi cabeza, esto siempre pasa en las noches, cuando ya quiero dormir, cuando ya quiero que mis medusas descansen en su infinidad, algunas veces es perjudicial, ya que hacen que no pueda conciliar el sueño temprano, por eso he llegado a la conclusión, por eso cada vez te pienso una hora más temprano, por eso ya lo he decidido así y es mejor así, solo tres suspiros, calmar mi mar y a dormir.